Ya no tiene excusa, que sale con su amiga, es que va a matar la cosa Que porque un hombre le pago mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal, ya no se ve los sentimientos mal, no se que por otro no llora Pero si le ponen la canción, se da una depresión total, llorando no comienza a llamar Pero la dejemos hoy, será porque con otra está, pidiendo que no se puede amar Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti, quisiera volver a amarte, volver a tenerte, volver a quererte cerca de mí Mis ojos lloran por ti, me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar, arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que no nos gustó hasta los ojos de Dios, te vi tanto amor y me pagaste con dolor Pero un día me darás cuenta que no se crean por mí, si pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón todos los que dices te quiero Pero si le ponen la canción, te da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejemos hoy, será porque con otra está Fijiendo que el don se puede amar Oye, Amy, dímelo papi ¿Qué cariño te pedí, papá? Drico firme ¿Qué estás ajo? Ya tú sabes, papi No hay más nada Cinco millones obligados, vendidos discos y oro, papá, ¿tú sabes? Condenado por millón, condenado por millón Music is here Gracias 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 Gracias